... ...nada, encantados de estar aquí en Málaga en la primera película... ...y recibir el premio a Mejor Fotografía... ...y encima una mención especial a la película... ...la verdad es que estoy en orgullo para el equipo... ...están todos llamando, orgullosos de haber recibido el premio... ...y un reconocimiento a nuestro trabajo, ¿no?... ...de alguna manera, de una manera muy especial... ...esta mención especial es como, vale, no habéis sido premiados... ...las categorías más superiores, pero sí que hay que hacer hincapié... ...en la película, y ahora que estamos de estreno... ...y la película ya está en cartelera, pues esperemos que este premio... ...también haga que la gente vaya al cine. ¿Cómo ha recibido el equipo, todas estas menciones, estos premios? Encantados, la pena es que Carlas Busi está trabajando... ...no ha podido bajar a recibir el premio... ...pero obviamente, al ser una película, un equipo técnico muy chitito... ...donde todos hemos tenido que hacer mucho equipo... ...y hemos estado muy juntos, pues todos tienen una parte de este premio, ¿no?... ...y lo mejor, que a nadie se le va a olvidar Cuatretondeta... ...eso es lo más importante, que nadie se olvide Cuatretondeta... ...y nada, yo espero que alguna vez en el pueblo... ...me pongan una pequeña, mi nombre en una pequeña calle... ...en una pequeña platita, estaría encantado... ...gracias al Festival de Cine de acogernos... ...y de tener esta programación tan especial, gracias. ¡Gracias!